jessica pereira cuenta porque bloqueó y revela que tiene un vídeo íntimo de un cantante urbano como escucha o bueno el título tras su regreso al edificio rojo la comunicadora jessica pereira reveló el conflicto que viene arrastrando con urbana ya y la más viral donde dice el por qué tuvo que bloquearla y a la vez revela tiene vídeo íntimo del artista vamos a escuchar las declaraciones bueno compañero hay que hacer una inteligencia el problema y señores cuando se trata de ese teléfono hay problema cuando se trata de el virus pegasus de vídeos íntimos ha sido vinculada a muchos vídeos íntimos porque mucha gente quiere como ver allá y en esa situación no se hubo uno que se filtró una vez los muchachos vieron en el grupo no 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 hay disco de que una seguridad de que sea ella pero se vincula me entiende entonces esto que revela jessica con supuestamente con la piri o el piri el piri si entonces es algo bien fuerte que yo creo que no si no se maneja se puede salir de control y yo entiendo que jessica no se quiere no se quiere meter en eso pero tiene tiene en su dominio el vídeo o sea que si ese vídeo se filtra imagínense usted del problemón que va a tener jessica con yaylin y más si es y yaylin ya la manda la manda a amenazar por entrevista como a miki entiende entonces es bien complicado ese tema y ahorita sale ese vídeo yo quiero no me imagino el problema que porque que pueden tener que imagínate bien es bien difícil bien complicado pero en el tema de jessica que la misma y en alofoque como usted decía detrás de cámara todo el que peleó poco por jessica tirándole a los focos con el que peleó con algo para los foques tirándole a jessica ahora tienen que tener la cara abajo de porque como es como decimos son son personas que en un momento tuvieron una indiferencia una indiferencia pero realmente son personas que ellos se entienden ellos y eso tarde o temprano iba a pasar ese reencuentro de ellos porque como jessica bien expresa su primera oportunidad a un nivel ya de redes de connotación de redes de youtube y eso se lo adiós santiago y realmente ese vínculo queda ese vínculo de afecto de trabajo de yo te ayudo tú me ayuda eso queda y tú sabes que son situaciones que se salen de control malinterpretada cuando el deje de vacilar lo que tiene que decir que santiago es un tipo un chismoso natural no la que empezó eso es todo pero está bien yo no sé quién empezó lo que lo que tiene que decir a jessica fuera que se salió del grupo y pidió liquidación sin el bote sin él darle una carta de que usted está despedida al final del día pero sí 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 un ejemplo si yo me voy de su lado sin heridas me voy de su lado y usted no tiene nada que decir de mí usted se va a quedar en shock y empezaron una guerra oye como parecía dos viejitas chimosa cuando barren por la basura que los frente que dejan porque el timo lo ha demostrado siempre ha peleado por lo último que lo último que hizo ese tipo fue al papá de agarró parece que lo vio estaban bajito y hizo un lag agarró el papá y le dijo de dos hermanos las diferencias familiares se manejan trabatidores adoptó una vez que tú quieres que el problema de no mío no lo siga diciendo un problema con el doctor a cada rato chismeando a todos esos pajaritos lo pobre lo tiene que te va que esto se deshacitaba un tipo mucho y mozo y esa es su naturalidad le encanta chimia tú me entiendes con el boli un chisme con luis ni otro chisme con que si yo que pero esa persona se buscan que el de chisme porque es que se buscan en su mundo del edificio rojo lo viviendo que se buscan y jodiendo y tratando de de también de distraccionar la vaina ellos se buscan que el loco les responda que hace brea tratando de decir el señor ese caballero que estamos hablando tiene un programa o sea muchísimo programa y es a sus opiniones son respetadas y porque no puede respetar la de los demás o sea todo tiene que ir en torno a su favor si él da una opinión otra gente le responde entonces la otra opinión porque qué se trata de eso el tipo usted no lo va a reconocer porque usted lo ve desde la desde la óptica del amor usted sueña usted sueña porque yo he ido también no es lo que quiere que te llamen señor hay unes hay dos hombres en la vida que se desviven por santiago matías que nos respiran o sea que respiran su aire y que si santiago pide que lo besen el público debe la realidad hay dos gente que lo besan a santiago en vivo génesis méndez méndez no man si santiago le pide un beso en el cielo da con lengua y usted oye así que se pone nosotros le llama que usted quiera que la verdad se desviven pues santiago es una vaina única y no quieren entender qué tipo no es que uno es que uno le da a uno lo entiende lo que pasa que no se hace génesis aquí está diciendo a rimendi en vivo de que tú te atreve a besar los foques sí sí porque se desvive por él a lo ama a rimelita diciendo aquí que usted se atreve a ver que se desvive por ese hombre a génesis se le flojan las piernas oye a rimendi se atreve a besa a juan bó que es su papá oye te tiraron para adelante a quién a quién a juan bó a juan bó a juan bó es su papá mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano a rimendi a rimendi me tiendole al bloque yo no lo ve y sabe que no se me no es ya está todo genoma así ahí genoma activo y creo donde este concepto ya tú sabes mi hermano cuídate pariguayo no es rafael de mi hermano y no llamo a santiago porque no me gustamos el tallo lo llamo y dijo fulano dice llámalo ahí dile porque amo el favor dame trabajo mira por ejemplo es el foque hazme el favor dame trabajo en tu empresa el edificio rojo yo me sueño con eso el otro día me caí de mi cama para que usted lo diga no yo no pienso en eso hermano yo estoy pensando en edificio rojo se vive por él se le flojan las piernas y genesis cuando hablamos de foque tú yo saco yo lo conozco cuando está cagueando y de que yo le digo algo de foca empieza que se tranca yo ya respira tranquiliza de ay dios mi ojo ay dios mi lo se está metiendo el blog está de fucked up esta metiendo el blog pero está de fin ya Gracias por ver el video.